Estoy pasado de hora y se me va la bola Yo nunca escribo croras, lo hago porque me mola Vengo con la frescura, la hostia en tu careta Con la mierda más dura, hasta arriba de meta No perdí la partida y ahora tú la empiezas Mi gente se fue al cielo y yo no sé si mira Es realmente bueno, fui muy malo en la vida Confías tus oídos en un alma perdida El tiempo nos iguala donde todo se encuentra Sigo dando la pala, recupero mi risa Vas con la cara larga, cada vez que te cruzas Yo la llevo pintada, una guerra es la vida Conmigo fue firmada y una aguja en la cima Yo puse la bandera, cadáveres y penas No estás solo en la tierra y nada ya le frena Grita por la bandera, va corriendo sus piernas Predice tu llegada, siempre hay alguien que escucha Esgrimiendo la espada En permanente lucha, te explota en toda la cara Es lo que ya te he dicho La muerte es permanente, la vida es un suspiro No he dicho que la enfrente Y yo he llegado ciego Otro día me canté Desde el terreno huye el hierro No hay Dios que lo soporte Ya llega tu momento Estoy pasado de una Y se me van a volar Yo nunca escribo otras No hago por qué demora Vengo con la frescura La hostia en tu caneta Con la mierda más pura Hasta arriba de meta No perdí la vagina Y ahora tú la empiezas Y yo no sé si miras Es realmente buena Buena y malo en la vida Confía en tus oídos En un alma perdida El tiempo no es igual Tanto no se encuentra Sigo dando la vara Dibujando mis cuecas Dibujando mis cuecas